esta frase la usamos como por ejemplo cuando estamos hablando de cierto tema o cierta persona y la persona a la que le estamos platicando nos dice oh sí sí es cierto y nos empieza a dar más información sobre el tema o la persona y entonces llega el momento en que para y nosotros le preguntamos qué más sabes y esto en inglés se dice what else do you know what else do you know ahora veamos la pronunciación figurada what else do you know what what else what else do what else do you what else do you know great once more what what else what else do what else do you what else do you know 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 ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez!